El segundo compromiso del Infantil B en el torneo internacional de fútbol 7 de Arona se saldaba con un contundente triunfo por 2 a 0 del equipo de Sebas Parrilla ante el Athletic de Vivao. Y decimos lo de contundente no solo por el resultado, sino por las innumerables ocasiones de las que dispuso el equipo blanco, sobre todo las botas, del delantero Antonio, al que no le acompañó la fortuna. El que sí que tuvo suerte con el gol fue Cedenilla y por partida doble, el lateral izquierdo del segundo Infantil Blanco lograba en el 3 el 1 a 0 tras aprovechar un rechace del meta bilbaíno a disparo de Óscar Rodríguez. Y tan solo dos minutos más tarde llegaba el 2 a 0. En el 5 de nuevo Cedenilla con un magnífico lanzamiento del libre directo lograba el 2 a 0 haciendo inútil la estirada del cancerbero del Athletic. Un auténtico golazo. Con el 2 a 0 pudieron llegar más goles en las botas de Antonio en la primera parte y de Sotillos en la segunda, pero ya no se amplió más el marcador. El tercer compromiso ante el Manchester United dictará sentencia para acceder o no a los cuartos de final de la competición.